Mi nombre es Amira Ahumada, soy artista visual, pinto desde siempre, desde muy chica y hoy me encuentro con un suelo muy firme que es la fusión de la fotografía y la pintura y en una reflexión constante con el entorno. Creo que mis pinturas son más que una acción en sí, es una reacción, me inspiro mucho en el pensamiento colectivo. Algo pasa en el comedor, es una invitación a experimentar diferentes historias desde lo tangible, que los lectores puedan reconocer texturas, objetos o fachadas muy identitarias de Córdoba, que es la ciudad donde yo nací y crecí. Supongo que al ser un reflejo de mi mundo más conceptual, de mis ideas, las obras, van a ir tomando muchos caminos, diferentes historias. Poder jugar con mi propia mirada y la imaginación de las personas me mantiene súper alerta, me divierte y me da la inspiración necesaria para seguir pintando.